La semana pasada salió el decreto 942, que es puntualmente lo que ustedes ven que sería un golpe de gracia para el cine argentino. Las películas de industria, me casé con un boludo, las que hace justamente Patagoning, no salen del estrecho consumo interno porque realmente son productos pensados justamente para hacer taquillas, que no necesitarían, teniendo multimedios y empresas tan poderosas como la Disney, como Artear, detrás el financiamiento estatal. Estos decretos hacen justamente todo lo contrario. Ellos tienen la posibilidad de acceder a un 34% de aumento, las otras tienen un 21% de aumento, pero además lo más grave es que hacen pasar ahora el financiamiento, como lo llaman eso y no más el fomento, a través de entidades bancarias con las reglas que tienen las entidades bancarias. O sea, los directores de cine van a tener que hipotecar sus casas y los productores, con el agravante que establece prazos muy rígidos que muchas veces no se pueden cumplir en una industria que se hace realmente a pulmón, porque muchas veces vos quedás en filmar un mes y terminás filmando 11 meses después. Entonces, si incumplís eso, te ejecutarían ese crédito como a cualquier hijo de vecino que no paga. O sea, hemos sacado un cálculo que con menos de 8 millones y medio de pesos de capital es imposible filmar. Con lo cual, prácticamente el 90% del cine que se está haciendo hoy en día tendría que dejarse de hacer. Estamos hablando de que un plan para financiar a grupos, para financiar a la Disney concretamente. Lo cual, digamos, teniendo una cinematografía como la actual, que realmente tiene, te digo, un gran impacto en el público argentino y un muy buen impacto internacional, bueno, es prácticamente una política criminal. Nos llamaron a 6, 7 reuniones. Está la gerente de Fomento comiéndose una manzana, anotando, no sé qué. Después te dicen, ay, mandame de nuevo lo que quieren porque no me quedó claro. Te caminan, te caminan, te caminan. Y después se da un decreto donde no hay una de las cosas que vos le planteaste, las más sencillas. En el caso de nosotros, encima, los documentalistas, no es una cuestión económica. Porque nosotros hacemos con el 5% del fondo de fomento la mitad de las películas que se estrenan en este país. Entonces, es otro el problema. Es un problema político. Les jode que haya películas de anarquistas, les jode que haya películas de la lucha de las mujeres y las feministas, les jode que haya películas de los pueblos originarios, les jode que haya películas de la historia del movimiento obrero y sus luchas. Eso es lo que les jode a esta gente. ¿Por qué? Porque están con Benetton y no están con los mapuches. Es muy sencillo. Es exactamente lo mismo que pasa en cualquier otro rubro.